¿Qué tal? Buenas noches, Omar Vázquez Valencia, los saludo en el municipio de Minaritlán, una noche lluviosa y en la cual hace unos momentos y de acuerdo con los reportes preliminares que tenemos, se ha registrado un ataque a balazos, aparentemente ocurre contra el conductor de un taxi, esto en el estacionamiento de una sucursal Oxxo, se ubica sobre la calle Constitución de la Colonia 20 de noviembre, muy cerca de la zona de la Esbón, en esos momentos, como usted puede apreciar, están elementos ya de la Policía Estatal y Policía Municipal como los primeros respondientes en la zona, de acuerdo con la información que algunos vecinos proporcionan, se escucharon poco más de tres impactos de arma de fuego, vaya, más de tres detonaciones, como bueno, se aprecia también en la pantalla, cae una fuerte lluvia en estos instantes, en este momento le quiero confirmar que este hecho tendrá aproximadamente 10 minutos a lo mucho que ha ocurrido, de forma inmediata llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, los vecinos reportaron que fueron más de tres impactos los que lograron escucharse, le repito, a lo lejos se observa un taxi, es un suru, no logro apreciar con precisión el número de taxi, pero lo que sí le puedo confirmar es que es un auto Nissan Suru, el cual se encuentra en el estacionamiento de esta tienda Oxxo, donde habrían atacado a tiros al conductor de este vehículo. La zona ya está acordonada, le decías, en la calle Constitución de la Colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Minatitlán, disculpe por esta, bueno, imágenes no son necesariamente las más nítidas, puesto que está cayendo una lluvia bastante fuerte aquí en Minatitlán y la recomendación es de que evite circular sobre esta área, porque aparte de que hay una lluvia, le decía, muy fuerte, pues no se logra observar en este caso la cinta, el acordonamiento. Me despido, me despido de Sureste Sur, me quedo en el resumen de contacto informativo, donde le hemos dado a conocer que se ha registrado un homicidio, ocurre en la zona, en el Oxxo, este Oxxo de la calle Constitución, en la Colonia 20 de Noviembre del municipio de Minatitlán, una lluvia bastante fuerte, la que se deja caer en esta noche, en esta zona, y bueno, pues le estamos llevando a usted la información desde este punto, desde este sector, en la calle 20 de Noviembre. Es en el Oxxo de la Bomba, efectivamente, en el Oxxo de la Bomba, muy cerca de la escuela Esbon, es donde se da este ataque directo hace unos momentos, por lo que se aprecia, contra de un taxista, es un Nissan Suru, le repito, no logro apreciar el número, pero en breve le estaremos dando mayor información, más de tres intactos son los que nos reportaron los vecinos, y este hecho tendrá aproximadamente unos 15 minutos que ha ocurrido, llegan más patrullas, una ambulancia de Cruz Roja, pero de acuerdo a la información, la persona ya no tiene signos vitales. Bueno, esta es la escena que se vive en este momento. Lo voy a dejar con la imagen local, es parte del reporte, es parte de la información, le decía una lluvia bastante fuerte, la que azota aquí en Minatitlán, un probable homicidio a la altura, a la altura del Oxxo de la calle Constitución, en la colonia 20 de Noviembre, cerca de la escuela Esbon, allí llegan más paramédicos, y el reporte es una persona sin vida, un taxista. Parte del reporte queda con la imagen local, seguiremos actualizando.